oh Una vez aún, la hora no llega ni a dolor Una vez que tú, mi reino, tu viste o actuar por ti, Señor No vuelves a tratar, no sé, ahora no conmigo Y así solo me queda algo en el que dices más También me dependeré De donde contó, me equivoqué Y ahora, por fin, no trataré De donde contó, me equivoqué Sería la que la mujer de tu mamá Sería la que la mujer de tu mamá Oh 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 Y si eres mal, también te creeré. Y quiero vivir con vos, siempre lo quiero. Y ahora por ti me amas, no cantaré. Y quiero vivir con vos, siempre lo quiero. Y quiero vivir con vos, siempre lo quiero. Los reyes del Marquez no quisieras Señor